No vengas a Canadá porque la situación está muy difícil. No es para nada como lo pintan en las redes sociales. Dejé todo en mi país porque me dijeron que Canadá tenía muchas oportunidades y la verdad es todo lo contrario. No veo la hora de regresarme a mi país en donde realmente era feliz. Estos son el tipo de mensajes que recibimos todos los días y que nos llegan constantemente de personas viviendo en este país. Les voy a poner algunos en pantalla solo para que los puedan ver. Y ha llegado la hora de que hablemos sobre el tema. No para darle la razón a nadie, ni mucho menos para tratar de convencer a nadie de nada. Lo contrario, sencillamente es un espacio para hablar sobre la situación y también darles nuestro punto de vista. Lo primero que tenemos para decir es que efectivamente las cosas no están fáciles en Canadá. Y tampoco lo están en Estados Unidos, ni en Australia, ni en España, ni en ningún otro país de Europa, ni mucho menos seguramente desde el país donde nos estás viendo en este momento. Millones de personas migran todos los años para diferentes partes del mundo. Muchas de las razones son para buscar mejores oportunidades, por necesidad o literalmente para salvar sus vidas. Y esto no es algo nuevo. Esto ha sucedido por muchos, muchos años. Migrar no es algo fácil. Nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Realmente millones de personas han llegado antes que nosotros aquí a Canadá y han tenido que pasar por el proceso de inmigración. Así lo hacen también en otros países. Y seguramente estas personas que han inmigrado a cualquier país del mundo, ya bien sea Europa, Estados Unidos, Canadá, incluso dentro del mismo Latinoamérica, sabemos que nuestros hermanos venezolanos han tenido que emigrar a muchos otros países. Seguramente nadie te va a decir que es un proceso fácil establecerse en un nuevo país. Hay personas a quienes se les facilita más por la parte económica. Tal vez ese no es el problema. Hay otros que de pronto es por la parte emocional. De pronto tienen dinero, pero establecerse en un país también tiene un impacto emocional muy grande. Y también hay otras personas que sencillamente realmente nunca se adaptan al país. Y eso hace que ellos se regresen a su país de origen. Lo cual también es una decisión que es muy respetable. La gente piensa que el paso más difícil es llegar a Canadá. Y déjenme decirles que no. Ese es un paso importante, pero el reto más grande es cuando ya estás acá y te tienes que acostumbrar a todo desde cero. A un nuevo idioma, a unas nuevas personas, nueva cultura, nuevo trabajo, nuevas costumbres. Ese es el real reto y empieza ya una vez estás acá. Cuando te enfrentas a situaciones de la vida cotidiana y de pronto no sabes cómo funcionan. Cosas tan sencillas como poner gasolina en un carro o de pronto dónde ir a abrir una cuenta de banco. Son todas las situaciones que uno cuando llega a un nuevo país no tiene ni idea cómo hacer y que se tiene que enfrentar. Es descubrir un nuevo mundo por completo. Y realmente hay también muchas cosas que afectan el nivel emocional. El hecho de que uno esté lejos de la familia, extrañar a la familia. Y eso no es un hecho de Canadá, es un hecho de todos los países y de todas las personas que inmigran que tienen que enfrentar. También cuando tu familia se enferma y uno se siente completamente impotente estando tan lejos y no tiene la forma de poder viajar de pronto por dinero o sencillamente porque las obligaciones que uno está enfrentando en el país en ese momento no se lo permiten. Migrar es definitivamente como cortar tu vida en dos. Un antes y un después. Porque tienes que aprender a hacer todo de nuevo, conocer gente de nuevo, acostumbrarte a las cosas nuevas. Y una cosa muy diferente es vivirlo en carne propia y otra muy diferente es que te lo cuenten. Pero entonces, ¿sí deberías venir a Canadá? Y esto es algo que nos preguntan constantemente a nosotros amigos, familiares y personas por redes sociales. Y es que nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones por diferentes videos. Y es que cada historia es diferente y la recomendación que te dé cada persona va a ser completamente diferente. Nosotros cuando creamos las redes sociales, las cuentas que tenemos actualmente, esto fue ya después de un proceso en que nos habíamos adaptado a este país. Nosotros no compartimos todos esos momentos difíciles que uno pasa cuando está recién llegado. Casi que los primeros tres años nuestros no existen en las redes porque realmente no creábamos contenido en ese momento. Nadie vio los momentos en los que estábamos tratando de sobrevivir el mes a mes, tratando de llegar al fin de mes a ver si nos alcanzaba o no nos alcanzaba el dinero que estábamos ganando y lo que traíamos ahorrado, que se desvanecía rápidamente todo el tiempo. También el hecho de que yo tuviera que trabajar turnos a veces de 16 horas porque solamente por tratarme de ganar unos dólares adicionales, todas esas frustraciones y cosas que uno se puede enfrentar y que las personas por redes sociales no van a conocer. Y es que muchas veces mostramos las cosas un poco más positivas y un poco más bonitas en las redes sociales. Por ejemplo, nosotros también tuvimos familia que se enfermó y en ese momento nos sentimos súper impotentes de no poder ir a nuestros países a visitar y a estar con nuestras familias en esos momentos difíciles pues porque sencillamente no teníamos el dinero suficiente como para ir y volver. Pasamos también muchas noches sin dormir pensando si habíamos tomado la decisión correcta, si no lo habíamos hecho, pensando si no regresábamos a nuestro país o nos quedábamos acá a seguirle luchando a ver si sacábamos adelante el proyecto que estábamos trabajando. Realmente es un proceso que parecía no tener ninguna luz al final del túnel y por más de que otras personas compartieran experiencias positivas, la nuestra en su momento no estaba siendo tan positiva y para nada fácil. Y realmente muchas de las personas que nos han escrito con estos mensajitos normalmente son personas que están recién llegadas o incluso que llevan tanto tiempo acá que ya quieren algo diferente. Entonces hay de todo y como les contamos, nosotros hemos también pasado por temas y procesos difíciles, sobre todo cuando nos estábamos adaptando al país en este momento y gracias a Dios ya estamos más establecidos, podemos disfrutar del país, podemos viajar, podemos también hacer muchas de las cosas, digamos que era uno de los planes que teníamos como tal cuando recién estábamos llegados acá, que era poder tener una vida más tranquila y pues poder construir algo juntos. Entonces cada vez que veas un mensaje que te diga no vengas a Canadá porque no vale la pena o tal vez que te digan no, es que para qué se va a ir para allá si solo hace frío y vi tal historia de tal persona, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque las redes sociales digamos que tienen muchas experiencias y las experiencias son diferentes, entonces realmente no nos crean a nosotros, no le crean a las otras personas, no crean todas las historias que ven por ahí, lo importante es informarse, revisar varios puntos de vista, ustedes mismos vayan a una página web de Canadá y busquen las noticias para poder ver cuál es la opinión de las personas locales que viven en el país y ver los problemas, no solamente la parte bonita del país porque con eso es lo que mucha gente se queda y cuando llega es que se estrella y se da cuenta que o no llegué a un lugar que no era perfecto y en el momento que tomaron esa decisión para llegar tal vez se dieron cuenta que se habían equivocado por no darse cuenta de la totalidad, de la realidad que tiene un país y asimismo tampoco se debe creer en las publicaciones que son amarillistas, que dicen ven para Canadá que es rápido y fácil porque en realidad te lo vuelvo a decir Canadá no es fácil, Canadá es un gran país y por eso nosotros vivimos acá, pero Canadá lleva un proceso para poder llegar, lleva un proceso para poderse acomodar en el país que es la parte más difícil de todas, pero es un proceso que muchos millones de personas superan y también otros muchos millones de personas deciden regresarse porque no les gustó, entonces lo importante es no crean lo que dicen todas partes, hagan su investigación porque no hay nada más triste que llegar acá y encontrarse con personas decepcionadas que tal vez encontraron la información que no hubiera y se quedaron solamente con eso. y como siempre cada experiencia es diferente y es única, puede que haya personas que lleguen e inmediatamente se acomoden en un buen trabajo, de una vez tengan buenos amigos, manejen los idiomas o el idioma y se desenvuelvan perfectamente desde el día uno, como hay otros que puede tomar un poquito más de tiempo lograr estas metas. Entonces, consciente de todo esto que estamos diciendo y de la investigación que nosotros insistentemente decimos debes hacer antes de venir a este país, si te parece que es una buena opción y una buena decisión, entonces bienvenido a Canadá, que seguramente aquí te va a ir bien porque estás consciente de todo lo que toca pasar para poder lograr el sueño que tienes. Si por el contrario lo que quieres es algo rápido y fácil y no estás dispuesto de pronto a renunciar a ciertas comodidades que puedas tener en este momento en tu país, tal vez nuestro consejo sería no vengas a Canadá. Queremos saber ustedes qué opinan. ¿Piensan que estamos locos, que lo que estamos diciendo no tiene sentido? ¿Queremos saberlo? Los estamos leyendo en los comentarios. También queremos ver si quieren y pueden compartir las experiencias que han tenido las personas que ya están aquí en Canadá. ¿Qué sienten? ¿Cómo les parece? ¿Cómo ven el tema? ¿Qué recomendaciones les dan a las personas que están apenas pensando si sí o si no es una buena opción? Y con esto nos despedimos. Y si crees que este video tiene valor y es tal vez importante para personas que están en proceso de inmigrar, dale un like y suscríbete al canal para que muchas más personas puedan verlo y tal vez lo puedan compartir con alguien a quien le pueda interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!